Innovar no sólo para diferenciarse, sino para sobrevivir en mercados cada vez más competitivos. Esta es la realidad a la que tienen que hacer frente aquellas organizaciones con ambición de prevalecer. Y en ese camino, las normas técnicas son un aliado que les ayudan y orientan para integrar conocimiento y sistematizar la innovación. Hablar de gestión de la I+, D+, I es hablar de la familia de normas UNE 160.000. Se trata de cinco normas españolas que fueron pioneras a principios del siglo XXI. Posteriormente sirvieron de base para la elaboración de las normas europeas y ahora están siendo consideradas con atención en el ámbito internacional. Las normas españolas y europeas de I+, D+, I abarcan tres niveles. El operativo de resultados y estratégico. El primero incluye la generación de las ideas y su desarrollo como proyectos. El segundo, la explotación de los resultados obtenidos. Y el tercero, la coherencia de todas esas actividades entre sí y con la actividad general de la organización. Son 12 las normas específicas sobre innovación. Además de la genérica sobre sistemas de gestión de la innovación, otras hacen referencia a cuestiones concretas como pensamiento innovador, creatividad, transferencia de tecnología o inteligencia estratégica. Pero la normalización ofrece más respuestas. Aparte de estos 12 documentos, en el catálogo de normas técnicas de AENOR existen muchas otras normas en cuyo título no aparece la palabra innovación, pero sí están relacionadas con estos tres niveles que hemos mencionado. Por lo tanto, cualquier organización que quiera mejorar su gestión de la I+, D+, I debería también tenerlas en cuenta. Más de una veintena de normas técnicas cubren distintas facetas que pueden servir de apoyo a los procesos de innovación. Es el caso de gestión de valor, gestión de activos, contratación externa, gestión del riesgo o gestión documental. Y es que las normas técnicas facilitan que la innovación abarque el conjunto de una organización, con una aproximación sistemática que mejora los resultados y explota cada oportunidad.